...llegue hasta sus hogares. Hoy estuvimos con ustedes, sus presentadores, Celeste Monán, David Obispo, Paola Viles. Nos vemos hasta la próxima. ¡Cuídense! Ha llegado la hora, la que vas a disfrutar. La hora del niño, ya no te la perderás. Ha llegado la hora, la que vas a disfrutar. La hora del niño, ya no te la perderás. La hora del niño llegó, vienen con mucha emoción, y van a reportar para todo el Salvador. La hora del niño llegó, vienen con mucha emoción, y van a reportar para todo el Salvador. ¡La hora del niño! El siguiente programa es Clasificación A Para Todo Público Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Max Rodríguez ¿Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía el peligro? Y su ayudante, la iguana Chambimbe. ¡Su misión! Documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo. Hola, y bienvenidos a otro episodio más del maravilloso, espeluznante, terrorífico y tenebroso Mundo Animal de Max Rodríguez. Hoy nos encontramos en el desierto de Sonora al noroccidente de México cerca del río Gila para documentar a uno de los dos únicos lagartos venenosos del mundo el monstruo de Gila ¡Wow! Con que aparte de ser un monstruo ¡también es venenoso!